Desde el sur del Perú Andas diciéndome voy, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no lo voy a mirar Que se vaya, que se vaya, ya no lo voy a mirar Que se vaya de una vez, muchos amores vengan Quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no lo pienso robar Que se vaya, que se vaya, ya no lo pienso llamar Este es el nocierto mamachita Dejalo que se vaya Si un amor no te corresponde Amores sobran en esta vida Mira por este lado, mira por el fondo Hay flaquitos, gorditos, así como te gusta Y para mis dos amores, Adán Chambi y mi engreída Y una alencia, cuánto los amo Y ahora Andas diciéndome voy, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no lo voy a mirar Que se vaya de una vez Que se vaya, que se vaya, ya no lo pienso llamar Vamos, vamos Muchos amores vengan, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no lo pienso llamar Y ahora sí, ese gorito Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me llames Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá no se me llames Y que baile Los sonidos de siempre Ayer, 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 ayer A Sáncaro Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Rolando Quispe Mi esposa Peñita Allá por la orolla Y nos vamos a Santabón Mazuco Puerto del Donado Y donde están las chicas Las oranitas saben que levantan los brazos Por aquí, por aquí Y las chicas una boya ¿Qué tal espectáculo? ¿Qué tal Jalana? ¿Y ahora? ¿Dónde están los cheleros?